Ahora con nosotros está María Bilbao, coordinadora de campaña de American Friends Service Committee. María, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por llamarme. María, tú trabajas directamente con la comunidad inmigrante en Florida todos los días. ¿Hay temor? Sí, hay temor. Esta ley, bueno, debido a las acciones que tuvimos nosotros en distrito, a las llamadas de la comunidad, la comunidad logró diluirse en algunos aspectos, pero sigue siendo muy danina y la comunidad tiene miedo, sí. ¿Y qué es lo que más te preocupa a ti de este proyecto de ley? A mí, paradójicamente, ellos pasaron esta legislación usando como mensaje que era en contra de la trata de personas, ¿no? Pero todos sabemos que la trata de personas significa abordar los sistemas que llevan a las comunidades vulnerables a ser vulnerables a la trata de personas. Y eso es no tener confianza en las fuerzas del orden, no tener recursos. Paradójicamente, es todo lo que este Congreso de Florida ha estado legislando. Acá hay muchos problemas de pobreza en la Florida. Estas son comunidades que lo que están tratando es de trabajar. Y ellos están atacando todo esto. Los va a poner en una situación todavía de más vulnerabilidad hacia trata de personas. Eso a nosotros nos preocupa mucho. Claro. ¿Qué se prevé que van a ser esos impactos directos? Bueno, nosotros logramos que ya no sea que las personas que se transportan en la Florida sean criminalizadas. Pero hay muchas otras cosas que nos preocupan. Por ejemplo, acá hay muchas familias con estatus mixto. Entonces, una familia que, por ejemplo, su hijo tiene una licencia de conducir, pero sus papás no, pueden estar saliendo de vacaciones. Lo mismo personas que están llegando a la Florida y que el que maneja es una persona con licencia. Esas personas siguen en riesgo. Entonces, Florida no es un estado amigable. Están convirtiéndolo en el estado más antimigrante del país. Para ponerlo todo en contexto, ¿qué tan importante es este sector de la población para el estado de Florida? Son las personas que hacen todo el trabajo de servicio. Son personas que trabajan limpiando casas. El otro día me decía una amiga que trabaja limpiando los estadios. Recuerden que ahora va a venir, en el 2026 va a ser acá el Mundial de Fútbol, la FIFA. Todas esas personas trabajan en estadios, trabajan en fábricas, trabajan en los campos. Son trabajadores esenciales de esta economía que no son reconocidos como tal. María Bilbao, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros en Noticias Telemundo Mediodía.